Pablo Picasso tuvo defectos. Yo a Picasso le veo un defecto, como se lo veo a Lorca. A ambos, quizá como buenos españoles, le gustaban las corridas de toros. Yo las aborrezco. No estoy a favor de las corridas de toros. Nadie me va a cambiar de opinión. Bien, establecemos una distinción entre las corridas de toros que vienen de España, obedecen a un contexto cultural determinado que respetamos, y nuestros propios toros poleados, que quizás son tan violentos como aquellos, pero estos forman parte de la identidad cultural venezolana, como las corridas de toros forman parte de la identidad cultural española, no venezolana. Es una práctica que espero que con el pasar del tiempo, se olvide y quede como un recuerdo. Es mi postura. Respeto las de los demás.